Música Bienvenidos, hoy veremos el grado de apalancamiento total. Nuestro grado de apalancamiento total nos va a indicar el cambio que tendremos en nuestra utilidad neta respecto a los cambios generados en ventas, ya sea porque aumente o porque disminuya. Por ejemplo, si nuestras ventas aumentan un 10%, ¿cuánto aumentará nuestra utilidad neta? Multiplicando nuestro grado de apalancamiento total por nuestro cambio en ventas, tendremos un porcentaje que nos va a indicar el cambio que tendremos en nuestra utilidad neta. Vamos con las fórmulas. Existen dos maneras de calcularlo. La primera sería multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero y nos va a dar el grado de apalancamiento total. La segunda sería dividir la utilidad bruta entre la utilidad de antes de impuestos y nos va a dar el grado de apalancamiento total. Ahora, vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un grado de apalancamiento operativo de 1.56 y tenemos un grado de apalancamiento financiero de 1.6. Entonces, multiplicamos 1.56 por 1.6 y nos va a dar 2.5, que sería nuestro grado de apalancamiento total. Ahora, supongamos que tenemos una utilidad bruta de 2 millones y una utilidad antes de impuestos de 800 mil. Entonces, dividimos 2 millones entre 800 mil y nos va a dar 2.5, que sería nuestro grado de apalancamiento total. Ahora, tenemos un grado de apalancamiento total de 2.5 y un incremento en ventas del 10%. Entonces, multiplicamos 2.5 por 0.10 y nos va a dar 0.25, que sería igual al 25%. Y tendremos que nuestro cambio en la utilidad neta sería de 25%. Ahora, supongamos que tenemos una utilidad neta de 600 mil y tenemos un cambio en nuestra utilidad neta de 25%. Entonces, multiplicamos 600 mil por 0.25 y nos va a dar 150 mil. Entonces, para sacar nuestra nueva utilidad neta, tendríamos que sumar 600 mil más 150 mil y nos va a dar 750 mil. Ahora, ¿qué pasa si en vez de subir el 10% bajaría el 10%? Entonces, lo que haríamos es tomar nuestra utilidad neta y le vamos a arrastrar los 150 mil y nos va a dar 450 mil, que sería nuestra nueva utilidad neta. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Si te gustó mucho, dale manita para arriba y compártelo en tus redes sociales. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!